Lucirá la maldad de la sociedad. Esas son palabras con las que se encontraría seguramente cualquier personaje de una ficción que venga a nuestro mundo real. Un mundo el cual te quita la inocencia en contra de tu voluntad. Y así al parecer es la perspectiva del film del que hablaremos el día de hoy. Nominada en 11 categorías a los premios Oscar y con una historia tan diferentemente extravagante. A lo que estamos acostumbrados a ver en el cine en los últimos años. Así que bienvenido cinefilo, serífilo y gamer a una nueva opinión recién que te acabaste de ganar porque hoy hablamos, claro que sí, de poor things o pobres criaturas. Qué buena onda verte de nuevo por acá en lo que podría ser literalmente el inicio de empezar a hablar de las películas de esta temporada de premios. Y justamente como en el film del que vamos a hablar el día de hoy, sí que hay mucho que procesar. Pero antes de eso yo te quería hacer la pregunta para la caja de comentarios. ¿Cuál para ti es tu película favorita de esta temporada de premios? Cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo y respondiendo como siempre en la caja de comentarios. Dirigida por Giorgos Lantimos, director griego ya conocido por tener en su haber una filmografía de películas bastante versátiles y peculiares con un toque de extravagancia como dijimos. Y con ejemplos como La Favorita, Langosta, Colmillos, El Sacrificio del Ciervo Sagrado, Nymic o Alps. Y si ya de por sí los nombres son raros, medio raros, ya te podrás imaginar los films. No, no puedes, porque precisamente con este director siempre hay sorpresas. Y para bien, en esta ocasión, acompañado nuevamente de aquella Emma Stone, quien lo acompañó en La Favorita. Cinta que fue ganadora con 5 estrellas por muchas críticas y estuvo en la temporada de premios en el 2018. Y esta no parece ser la excepción en una montaña que va cada vez simplemente hacia arriba. El Dr. Godwin resucita a la bella Bella Baxter para que aprenda a su lado. Sin embargo, ella huye en compañía de un abogado porque quiere recorrer el mundo, sedienta del deseo de igualdad y libertad. Y a ver, vamos a empezar despacio, porque vengo justamente de ver dos películas, Clasificación C, y mi mente está muy, muy alterada. Justo como este film, basado principalmente en Poor Things, su novela Libro Homónimo, escrita por Alas Day Gray en el año 1992. El cual ganó el premio Wheat Bread y el premio Guardián de Ficción en el mismo año. La novela fue calificada como un libro magníficamente enérgico, divertido, sucio e inteligente. Y se aleja del tema habitual de Gray, sobre el realismo y la fantasía de Glasgow, que ya tenía escrito en sus haberes. En esta ocasión, contando una historia que podría ser definida con los géneros de fantasía, comedia, aventuras y drama. Algo no muy alejado de lo que es realmente el film. Solo que por supuesto, torciendo un poco más la historia al combinar y tener esencia del mismísimo Frankenstein, pero del original. Un personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Frankenstein, o el moderno promo de Mary Shaley, en 1818. ¡Wow! 1818, probablemente ni siquiera tu tatrabuelo había nacido. Y esa parte de la fantasía científica, Yorgos Lanthimos la ha hecho representar muy bien en una sinergia que cumple y mantiene sus características en films. Con el tremendo Cass, por supuesto, que él maneja. Tres personas, destacadas y todas con un merecimiento a una nominación al menos de un premio en esta temporada de premios de la Academia. No hay que decir más. Emma Stone, quien interpreta a Bella Baxter, quien como ya dijimos, es la mujer resucitada, con el cerebro, en este caso, de su embrión. El cual aún seguía con vida cuando estaba embarazada y se había tirado por un puente. Un personaje que si nos fijamos, realmente es sumamente complicado de interpretar. Ya que se trata de una mente de un bebé hacia la evolución del crecimiento precoz en un ser humano dentro del cuerpo de una mujer. En donde desde el principio del film, tiene que manejar la edad mental de su cabeza. Representado de distintas maneras que van desde saber solamente unas pocas palabras inocentemente hasta descubrir por completo y desarrollar todos los aspectos que rodean el aspecto humano de autodescubrimiento que tiene un ser humano. Como lo son los viajes, la comida, la política, la filosofía, el baile, la curiosidad o el sexo. Y sobre todo el sexo. Siendo Bella una mujer que tiene una metamorfosis de crecimiento mental de edad muy rápida. Tampoco se especifica muy bien en cuánto tiempo. Pero se entiende que demasiado rápido, gracias a la exploración, sobre lo que significa estar en un mundo con una cruda realidad para una persona inocente. Y sí, pura, de cierta forma. Atreviéndome a decir que posiblemente es el personaje más complejo que Emma Stone haya interpretado en toda su carrera. Y con su merecida nominación y que tiene que ganar ese Oscar a Mejor Actriz. Científico y creador de Bella Baxter, quien es interpretado de una manera magnífica por el gran William Dafoe. Que vuelve a demostrar que puede hacer perfectamente personajes sumamente versátiles. Con una facilidad impresionante. Un padre para Bella, el cual se dedica a hacer experimentos bastante raros. Y a ser maestro en lo que pareciera ser un monasterio científico barra colegio para enseñar a sus sucesores todo lo aprendido. Pero sobre todo, siendo esa figura paterna para Bella. Una mujer renacida con la mente de su hijo barra hija. Y quien fue diseñada para acompañar a el mismo doctor. Como parte de sus experiencias en experimentos y ver su evolución como persona viva con el cerebro de otra persona. Y si bien no tenemos escenas que digamos son sumamente complejas para William Dafoe. Su personaje mantiene el tono senil y ritmo de un científico de la época. Pero no un científico loco. Sino que al final se da cuenta de que su vida, aunque con dudas morales, fue dedicada a representar avances en la humanidad. Además de que gracias a un extraordinario trabajo de maquillaje lograron darle su personalidad propia. Nunca en mi vida había odiado tanto a un personaje interpretado por Mark Ruffalo. Y eso quiere decir que hizo muy bien su trabajo. Un abogado el cual en un principio se suponía iba a realizar un contrato para hacer validez un matrimonio de la señorita Bella con Max McCandles. El único personaje que amó realmente como pareja, no sexual, sino real y orgánicamente en esta historia a Bella. Sin embargo, este abogado se aprovecha de esos sentimientos inocentes y aprovechando el deseo ansioso por explorar el mundo que tiene Bella. Decide llevársela con el mismo por Europa. Más concretamente, Lisboa, Portugal. En una aventura llena de montaduras, encuentros sexuales y gracias a este personaje de Duncan Weatherboom, Bella aprende sobre lo malo de este mundo y las personas extrañas como las llama ella. Pero que todos sabemos son las personas que realmente se aprovechan de este tipo de situaciones y que solamente quería a Bella para estos encuentros sexuales. Además de, por supuesto, la misma Bella destruir mentalmente su vida y arruinarlo económicamente. Siendo la evolución contraria a lo que Bella tiene en este film. Y bueno, más allá de los personajes, evidentemente este film llama la atención de alguna manera por ser filmado, valga la redundancia, de diferente forma. Yo te voy a decir una cosa, yo valoro mucho, mucho, cuando una película tiene todos los aspectos necesarios para decir que es única. Pero hay una parte en el diseño de producción y dirección de cámaras que sí me parece algo pretencioso e innecesario en algunas situaciones. Aunque, antes de hablar de cámaras, Poor Things cuenta con una narrativa victoriana como la obra en la que está basada. Y toma conceptos como las preocupaciones de un mundo hostil para una persona inocente. Que no conoce nada aún sobre las desigualdades sociales, las relaciones, la memoria y la identidad. Que, a decir verdad, tampoco es algo totalmente nuevo. Ya hemos visto Featons en donde quizás la protagonista o el protagonista, ya sea por haber perdido la memoria, porque es un niño que apenas está descubriendo el mundo, o porque es un extraterrestre quien da sus primeros pasos de descubrimiento en una sociedad humana, es inocente y... Y su personalidad es cambiada por la sociedad, por la crueldad del mundo. ¿No? Sin embargo, en esta ocasión, el director quiere dar ese giro de tuerca, si bien apoyado puramente de lo visual, lo cual es sumamente llevado de manera magistral hacia una atmósfera, que de momentos recurre a surtir diferentes planos de los personajes, focalizando en los rostros para representar una emoción, enfocando el paisaje completo, haciendo demasiados zooms, y cubriéndolo con una paleta de colores para ir más en tono con la escena. En donde, por supuesto, hay cierto apego a una historia de autoexploración. Ya que a través de Bella Baxter, no solo vemos la evolución de un bebé en el cuerpo de un adulto, hasta convertirse en una persona culta con un mensaje feminista, el cual realmente está llevado con una bandera muy bien portada, sobre todo en la parte final. La cual, sorpresivamente, termina siendo, a mi parecer, lo mejor o la mejor parte, el mejor acto de esta película. Ahora, gran parte del film se desarrolla con una focalización bastante en el apetito sexual. De hecho, es el detonante para que Bella pueda descubrir más cosas. Y si bien, toda la evolución compleja de la vida de Bella, es lo que realmente es la evolución de un ser humano, que pasa de niño a adolescente a finalmente adulto, capaz de comprender todo, pero en un espacio reducido de tiempo, y evidentemente con una venda en los ojos a lo que es el mundo exterior, con lo que eso implica, el director plasma de manera adecuada el tema de las escenas de... saltar por encima de los hombres, como lo llama Bella. Ya que la forma de narrar la aventura por Europa de este abogado y Bella, se trata de una odisea hedonista, la cual es apoyada por los motivos góticos y románticos predominantes de la época. Un film que apesta positivamente a todo lo que era morboso, en el más morboso de los siglos. Así que no es nada raro inclusive, aunque sea una persona que no conoce este mundo, el hacer ciertas prácticas. Además, por fin tenemos o hablamos de ese sexo, el cual es necesario en el film para reflutar el propósito de la reflexión, tanto del director como del personaje en sí. Ya el hecho de poner demasiado de esto, sí puede que llegara a caer un poco en lo pretencioso, que es lo que mucha gente también alega. Pero necesario, ya que la misma Emma Stone entendió enseguida el porqué de todo lo que conlleva este personaje en su cultura hedonista y exploración por el placer que representa, diciendo en sus propias palabras para una entrevista que el sexo contribuye a ampliar su comprensión del ser humano. Además de que Bella simplemente era un libro abierto, quien más allá de ser su maestro, el científico God, era la vida misma. Así que en una perspectiva de aprender a las malas, su personaje no tiene vergüenzas ni prejuicios. Tiene una mente abierta y está realmente interesada en cada aspecto de la vida, consiguiendole una aura bastante positiva. Y haciendo lo que ella quiere, porque quiere y porque puede. Una cosa que sí creo que mantiene superficial y firme a la vez a este film es el hecho de dar mensajes extra con la proliferación de escenas que representan la realidad de lo que es el ser humano en ciertos aspectos de la vida. Por un lado, la inocencia, que bien, ya dijimos, es representada de manera magistral por las expresiones de Emma Stone, el disfrute de la vida en lo que realmente significa tener libre albedrío como tal, y que consiste en vivir de una forma salvaje, ingenua y sensual, sin limitarte por los prejuicios o normas que impone una sociedad. Los aspectos gráficos también son otro acierto, los cuales son representados a través de distintos actos dentro del film, como Lisboa, París, Alejandría, son producto de lo que Bella aprendía cada vez más. Una raya más al tigre, una evolución de aprender qué es lo más importante para crecer como persona y pasar de importarle lo que podía hacer con lo que tenemos entre las piernas a importarle más lo que uno puede hacer y aprender con lo que tiene entre sus orejas. Todo a la vez y en un torbellino exuberante que sorprende ahí a donde sea que va. No obstante, lo más llamativo del personaje es el enigma de su mera existencia, que nos recuerda los límites humanos, el poder de la ciencia y las fronteras de lo que consideramos la vida. Un mensaje profundo y directo que le da todas las de aplaudir al guión al cual está basado este film. Por último, teníamos que hablar de la cinematografía y los aspectos físicos que envuelven a este film. No es una sorpresa que esté nominada en 11 categorías para los próximos premios Oscar y que una de ellas sean todos los aspectos de diseño de producción, vestuario, fotografía, banda sonora, maquillaje y peinado. Porque cuando un film es redondo, lo tienes que reconocer. Y más allá del mensaje feminista, sus referencias a films como Frankenstein de James Whale, El fantasma de la ópera o incluso Drácula de Francis Ford Coppola. Fiel a su estilo, Yorgos Lantimos logra cautivar la esencia de esa época victoriana sucia en el cual predominaba la búsqueda del placer por encima de los ideales de construir un mundo mejor. Cosa que Bella termina consiguiendo al final para ella. Un mundo mejor para ella, al menos. Y cada vez aprendiendo más conforme a libros que lee. Eres importante chicos. En este caso, con una fotografía llevada a cabo por Robbie Ryan que se planta en lo colorida y contrastante como la misma vida de Bella al visitar los diferentes puntos de inflexión que cambian para bien o para mal su vida. Los ángulos de las cámaras cuando se trata de seguir emociones como la escena en donde Bella baila y se siente feliz, ojos de pescado para darle un toque distinto, sobre todo en la primera etapa del film. Y una paleta de colores representativa de cada ciudad, momento u transición en la subsistencia de los personajes. Mucho zoom. La cámara está constantemente haciendo bastante zoom aquí en Pobres Criaturas. Y eso también es una nueva forma de aportar algo nuevo al diseño de un film en la parte física. Eso es lo que el director quería hacer con esta película. Desarrollar más escenas a partir del zoom. Y que por supuesto, el mundo de Bella fuera distinto a lo que ya se conocía. Es inteligente, curiosa y desafiante. Su mundo tenía que ser a la altura de su singularidad. Palabras del mismo fotógrafo Robbie Ryan. Y que por ello, Giorgos Lantimos decidió crear los sets de la película desde cero. Así que los sets tenían que ser detallados y complejos para reflejar la personalidad de su protagonista, dando una mezcla finalmente de algo hermoso y extraño a la vez. Finalmente, Pobres Criaturas es un film que se mantendrá por mucho tiempo en la conversación. Es un film revolucionario. Sí, en ciertos aspectos, llegando a jugar con el límite de lo pretencioso. Hablando tanto del tema central del film como de los aspectos extravagantes. Y esta búsqueda constante de hacer las cosas diferentes por parte del director. No te voy a negar que estirar tanto el detalle en algunas partes del film sí se sienten como que demás. Pero son detalles minuciosos que no opacan a la obra magistral que sin duda se merece todo el reconocimiento que está recibiendo. Y en donde más allá de presentarnos una reversión de una novela ya escrita, de agarrar referencias de films existentes para hacerles un homenaje y crear una nueva historia mediante todas estas infusiones e inspiraciones, Pobres Criaturas llega a terminar siendo un film exuberante, vertiginoso y arriesgado. El cual se libera de sus cadenas mediante grandes actuaciones de sus protagonistas y nos cuentan una historia en la época victoriana con adeptos de nuestro entorno contemporáneo. Las injusticias sociales y ante una masculinidad tóxica que abofetea con bastante, bastante humor. Con una estética y narrativa excelente, Poor Things lidera el estandarte de un film pletórico, polémico y super abundante de riesgos visuales, diseños de producción, colores y hasta vestuarios que afortunadamente salieron bien. Tan bien que en su conjunción con una trama filosófica y metafórica logra el resultado de un film con lo suficientemente originalidad como para hacerte salir de tu zona de confort. Mira nada más esa fotografía. Y sí, son de esos films que seguramente entras al cine de una forma y sales con una cara que no te la crees ni tú. Así que yo por eso, eso, mi querida criatura, a este film, yo le doy cuatro estrellas y media como calificación personal. Pero evidentemente, claro que sí tenemos que reconocerlo, tiene calidad suprema. ¡Nos vemos!